Por eso cuando Marta que era la hermana mandona de la casa le mandó el mensaje de texto a Jesús Diciéndole maestro corre que tu amigo Lázaro está enfermo ven para que lo sanes Jesús no lo sanó de hecho cuando Lázaro murió Jesús no llegó el día que Lázaro murió Qué mal amigo no llegó en el tiempo que yo esperaba a veces decimos eso de Dios Dios dónde estabas cuando yo más te necesitaba dónde estabas en mi dolor Y dudamos que Dios simpatizó con nuestra causa y Jesús no llegó el primer día Tampoco llegó el segundo día no llegó el tercer día Y cuando Lázaro tenía cuatro días en la tumba entonces llega Jesús Jesús llegó cuando ya la mayoría se había ido porque cuando la mayoría está A veces ni cuenta nos damos que Dios estuvo con nosotros Oh pero cuando los demás se fueron cuando tus amigos se abandonaron Cuando tus compañeros de batalla te dieron la espalda Ese es el momento cuando más lo necesitas por eso a Dios le encanta ser el Dios de la cuarta vigilia de la noche Llegar en el momento más oscuro cuando aparece que no hay esperanza Porque es en ese momento cuando reconoces la grandeza de Dios Cuando los demás te dieron la espalda ahí estaba Dios diciéndote Yo nunca te dejaré yo nunca te desampararé Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia No yo no me duele Gracias.